Muy buenas amigos y amigas de Vandal, hoy mismo Square Enix y People Can Flay han dado nuevos detalles de Outriders en una transmisión en directo. Como venimos haciendo durante los últimos meses, aquí os vamos a hacer un resumen de los puntos principales que se han tratado. Para quienes vengáis de nueva, os recordamos que Outriders es un Looter Shooter, un juego de disparo en tercera persona cooperativo con mecánicas de RPG, creado por los mismos que hicieron Bulletstorm y Gears of War Judgement. Por supuesto en el canal tenéis el resto de los vídeos para profundizar en el juego, pero aquí nos vamos a centrar en los últimos detalles que se han dado, el contenido en game, que han llamado Expediciones, la personalización y la cuarta y última clase, el Tecnomante. Vamos al lío. Han repetido una y otra vez que Outriders no es un juego como servicio, y sin embargo, es un RPG basado en clases, en la personalización, en la modificación del armamento y la armadura y en definitiva, en hacerse el mejor personaje posible. Por tanto, aunque la campaña de 40 horas no es precisamente corta, es esperable algo más una vez veamos los títulos de crédito. Ese algo más son las Expediciones, un contenido Endgame que propondrá retos desafiantes a cambio de conseguir el mejor equipo posible. Una vez terminemos el juego se desbloquea un nuevo campamento, desde ahí se podrá acudir a una mesa de mapas para acudir a las Expediciones. Se trata de 15 escenarios completamente nuevos, 14 de los cuales disponibles desde el día de lanzamiento, y que por cierto no reciclan los niveles de la campaña, son totalmente nuevos. Estos desafíos requieren coordinación máxima entre los 3 jugadores, y funcionan como asalto a mazmorra de un MMO. Hay que ir avanzando, matando a todo lo que se mueva, pasando por áreas con distintas mecánicas, y concluyen con un gran enfrentamiento. Las recompensas se obtienen al completar el desafío, los enemigos aquí no van a soltar loot. Estas 15 Expediciones se jugarán y rejugarán una y otra vez, gracias a los tiers o niveles. A mayor tier, mejores recompensas, pero también más dificultad. Además, dentro de cada tier se obtienen bonus de recompensa dependiendo del tiempo que tardemos en completar la expedición. La repetición será necesaria para subir el nivel del equipo y hacer frente a las expediciones de tier superior, aunque el nivel máximo de los personajes es 30, la arma y la armadura pueden alcanzar el nivel 50. Sobre el papel, las expediciones se plantean como un desafío muy rejugable y desafiante, aunque no es el único. Recordad que también están los World Tier o niveles de mundo de los que hablamos en el primer vídeo de Outriders. Esas dificultades tan altas no obligarán a hacer lo que los fans de los RPG basados en equipo conocen como min-maxim, es decir, trastear con los árboles de habilidades, establecer sinergia entre ellas y nuestro equipo y mejorar nuestras armas y armaduras. Nada de esto faltará en Outriders, que contará con más de 350 modificadores, armas de todo tipo y rareza, armaduras que modificar y mucho más. Los modificadores son habilidades pasivas que se equipan en la arma y la armadura y que se dividen en 3 tiers, que representan la utilidad de dicho mod. Algunas pueden aumentar la cadencia de disparo, otros el daño y algunos permiten incluso obtener los poderes elementales de las otras clases o potenciar los de la clase elegida. El sistema de creación permitirá retocar la arma de distintos modos, subir su nivel, cambiar su rareza y lo más llamativo, cambiar su variante. Es decir, podemos coger un rifle de asalto y transformarlo en un rifle de francotirador que tendrá una estadística equivalente y un diseño similar. Habrá un tipo de arma, por cierto, que no permitirá hacer esto, la legendaria, herramienta muy poderosa, difícil de conseguir y que cuentan con habilidades tan rompedoras que podrán ser el centro de la estrategia a la hora de personalizar la clase. Pero incluso esas armas legendarias se pueden utilizar para un sistema que nos ha sorprendido. Los poderes de las armas son modificadores en sí mismos. Podemos romper el arma para quedarnos con los modificadores y luego ponerlo en otro arma. Así podemos tener, por ejemplo, cacharros que envenenen y electrifiquen a la vez, por poner un ejemplo rápido. Las posibilidades parece que serán muy amplias. Por último pasemos a la nueva clase. Nos quedaba por conocer el Technomancer, que es una de las más versátiles y en apariencia de las más difíciles de manejar. Es un personaje que utiliza la energía de la anomalía para intensificar el poder de su propia arma, en especial de aquellas a distancia, como los rifles de asalto y, sobre todo, el rifle de francotirador. Eso no significa que sea una clase menos activa que las demás y que no obliga a estar alejado del combate. Más bien, al contrario. Pone torreta, congela a los enemigos y es la única clase que puede curar a los aliados. Su arsenal deja ver que será una clase recomendada para aquellos que sean capaces de prestar atención al ritmo general del combate. Por un lado incita a atacar a distancia, pues tiene bonificaciones de daño con rifles de francotirador, pero por otro lado hay que estar al lado del caos para poner las torretas, y de hecho, estas se pueden sanar si usamos la habilidad de curar cerca de ellas. Por cierto, este personaje se cura un porcentaje de todo el daño infligido por él mismo o por su aparato. People Can Fly ha desvelado 5 de las 8 habilidades que tendrá. La primera es Tool of Destruction, que equipa al tecnomante con una amestalladora o un lanzacohete. El lanzacohete puede servir para cortar el casteo de las habilidades de los enemigos. Fixing Wave es un área que cura al tecnomante, a sus torretas y a los aliados. Paint Launcher coloca una torreta que dispara salva de misil a los enemigos. Blackstack Turret arma un dispositivo que lanza veneno a los enemigos, que le hace daño continuo y se puede usar también de manera defensiva, cual los enemigos se tratarán en romperla. Y por último, Cole Snap congela a los adversarios en un área. Estabilidades y las 3 que quedan por desvelar modificarán su estadística y su comportamiento según los puntos de poder que se asignen a las 3 ramas de habilidades. La primera de ellas es Pestilence, que está centrada en incrementar el daño del arma a distancia. Blackstack Summon aumenta el daño de las torretas, incrementa el tiempo de congelación de los enemigos, permite curar más y ofrece una segunda oportunidad si nos vamos a morir. Y por último, Demolisher es una rama equilibrada, ya que ofrece bonus en todas las habilidades, pero tiene una ventaja importante, que al usar la habilidad cuerpo a cuerpo, envenena además de congelar. Y en resumen, eso es todo lo que nos ha dejado la nueva presentación de Outraiders. Square Enix, recordad, pospuso el juego una semana, llevándolo de diciembre al 2 de febrero de 2021, cuando se estrenará en PC, en PS4, en Xbox One, en PS5 y en Xbox Series XS. Por cierto, habrá juegos cruzados entre todas las plataformas y quienes compren la versión para las consolas actuales podrán actualizar a la edición Next Gen gratis.